Bueno, Jessica Carrillo, por fin se nos dio. Bienvenida a las Top News, una de mis favoritas, una de las más esperadas por mí para entrevistarte, así que bienvenida y gracias. Oye, no, gracias a ti, Mandy, de verdad que tú sabes que la admiración y el cariño es mutuo, ya no la debíamos, así que te agradezco muchísimo este espacio porque aquí solo está la gente top. La gente top, la gente valiente y la gente que dice la verdad, tú que lo tienes como bandera. Y empecemos por ahí, ¿es muy difícil defender la verdad cuando estás tan expuesta? Mira, yo creo que la verdad siempre hay que defenderla, no importa lo expuesta o no que estés. Siento que en muchas ocasiones no es que uno no diga la verdad, sino puede que se reserve ciertas cosas, pero la verdad al final de cuentas siempre tiene que defenderse. Seguro. Jessica, llevamos por tres años en El Rojo Vivo como oficialmente la presentadora, un sueño que tienes desde el comienzo de la televisión, un sueño que le revelaste incluso, o lo tiraste al universo con don Francisco en una entrevista cuando co-conducían. ¿Cómo han sido estos tres años en evolución en eso que tanto soñaste? Mira, Mandy, han sido maravillosos, es un constante aprendizaje, que estoy feliz de la vida porque bien dicen que Dios tiene los planes perfectos para nosotros y en el momento que tienen que llegar, y lo veo como he llevado mi maternidad, porque ocurrió todo al mismo tiempo, hace tres años precisamente que nació Matías, tres años que se dio esta hermosa oportunidad que siempre había soñado de poder tener mi propio programa, de estar al mando de un programa como lo es El Rojo Vivo, y de verdad te puedo decir que han sido tres años increíbles, de muchísimos aprendizajes, muchísimas experiencias, y que todos los días se sigue aprendiendo algo nuevo, así como en la maternidad. ¿Cuál crees que ha sido ese desafío personal que ha sido el más importante o el más fuerte a la hora de conducir tu propio show? Mira, yo creo que hasta el momento uno nunca deja de prepararse, uno tiene que estar siempre preparándose, y tú lo sabes muy bien, mejor que nadie, que tenemos que estar siempre al top de las noticias de todo lo que está sucediendo alrededor de, pero te podría decir que el desafío para mí, en el ámbito profesional, ha tenido que ver con el ámbito personal, porque muchas de las veces, obviamente uno trata de dividirse, el trabajo es el trabajo, y ser mamá es ser mamá, ser esposa es ser esposa, pero a veces es muy difícil no tener que combinar las tres cosas, vaya, y yo creo que el desafío más grande para mí ha sido tener que despegarme, por llamarlo de alguna manera, de mi hijo, para cumplir con mi labor, cumplir con mi trabajo, y tú sabes que uno está siempre conectado 24 horas al día con lo que está pasando, y cuando se trata de breaking news, más aún, porque requiere de todo tu tiempo enfocado en eso. Te voy a contar una anécdota así súper rápida, para que vean un poquito el contexto de lo que estoy hablando. Yo cuando llego a mi casa, trato de desconectarme, por decirlo de alguna manera, del trabajo, para poderle dedicar todo ese tiempo a mi hijo, a estar de 100% con él, pero ha habido ocasiones en que estamos en breaking news, tristemente con los tiroteos, que yo me voy a mi casa, pero tengo que estar pendiente de lo que está pasando, porque quizá a las 7 de la noche tenga que regresar a Telemundo para hacer la versión para el West Coast. Entonces, en esa hora que yo tengo de estar con Matías, tengo que estar pendiente a lo otro, y un día, él solito viene y me dice, mamá, ya para, deja el teléfono. Y te juro que, o sea, me dieron ganas de llorar, me dieron ganas de hacer 20 mil cosas, y le digo, mi amor, tienes razón, perdón, estoy trabajando, pero ¿cómo le explicas a un niño de 3 años que su mamá está trabajando y tiene que estar en el teléfono? No en otro lado, sino en el teléfono, pendiente de todo. Entonces, eso te puedo decir que ha sido uno de los más grandes retos, porque todavía sigo aprendiendo a tratar de manejar y combinar esa vida profesional y mi vida de mamá, que obviamente uno quiere darle el mejor ejemplo a los hijos, pero a veces pecas de decirles, no vas a ver tanto televisión cuando tú estás haciendo lo mismo en el teléfono. Y aunque bien es chiquito, porque tiene 3 años, los niños de 3 años entienden perfectamente un montón de cosas. Son increíbles la inteligencia que tienen. ¿Ella descubrió que tiene una mamá famosa? Ya, bueno, no sé si famosa, pero él sabe que su mamá trabaja en Telemundo, y el otro día le pregunté, ¿y qué hace tu mamá en Telemundo? Dice, hacer ejercicio. Porque cuando yo no estoy en casa, o estoy trabajando, o de repente en la mañana, los sábados, que me voy al gimnasio, que él se despierta y no está mamá, está haciendo ejercicio, él relacionó una cosa con la otra. Entonces, su mamá trabaja en Telemundo haciendo ejercicio. Recién hablabas de separar, o de intentar separar la vida personal de la vida laboral. Pero a nosotros, con nuestra profesión, nos llega demasiada información, demasiada información. ¿Cómo haces para tratar de vivir una vida orgánica o una vida natural con tu hijo sin que te afecte toda la información que nos llega, que en definitiva puede afectar también la crianza de un hijo? Totalmente, totalmente. Mira, con el simple hecho de todo lo que está ocurriendo en la guerra en Medio Oriente, que cómo no te puede afectar esas cosas cuando tú tienes un niño de tres años y estás viendo lo que está pasando con niños de la misma edad allá. Entonces, híjole, es bien difícil, es una línea bien delgada que todavía estoy aprendiendo a manejar. Pero sí te puedo decir que, por ejemplo, se me viene a la mente, el otro día estábamos hablando de los parques. Tuvimos la historia de uno, creo que son dos casos ya de niños que han muerto por contacto con fentanilo en parques. Entonces, tú dices, híjole, caray, pudo haber sido mi hijo porque lo llevo al parque todos los días, porque paso con él tanto tiempo. ¿Cómo puedo hacerle yo para protegerlo, para evitar que sucedan estas cosas con ellos? Con tanta información, tristemente, en la mayoría de los casos, negativa que estamos hablando, porque es una realidad que estamos viviendo. Entonces, ahí es cuando sí, en estas cositas, tampoco como que no me pongo hipocondriaca y dejo que todo eso se vaya general. Pongo como que una pausa y digo, a ver, vamos a respirar tranquilos, uno sabe lo que está a tu alrededor y obviamente trata de cuidar a los niños y yo no dejo como que esas cositas de miedo mías, porque obviamente es miedo transmitírselas a él. No es como que voy y le digo, Matías, mira, ya no vamos a ir a los parques porque puede haber fentanilo ahí. Obviamente no, pero es muy difícil, sobre todo con toda la información que nos llega, Mandy, y cuando se trata de niños, ese es un tema realmente que me afecta mucho. Al principio que regresé a conducir el show o que comencé a conducir el show, regresé de maternidad al mes y medio, tú no sabes, en ese momento eran las historias más crudas que contábamos de la frontera, de cómo niños eran abandonados a su suerte para ver si alguien los encontraba y pudieran llegar de este lado. Esas historias al aire, o sea, a mí se me quebraba la voz, yo no podía seguir, porque de verdad que uno se pone a pensar qué hubiese pasado si fuera mi hijo. Obviamente tiene que ver una situación muy difícil y solamente las personas que lo están viviendo lo entienden para poder hacer este tipo de cosas, pero es vivir el día a día y tratar de que esas cositas tan negativas que de repente escuchamos y que nos toca decir, pues no transmitirlas y no llevarlas a la casa, sino dejarlas afuera y atraer lo más positivo posible ahí. Seguro. Cuando hace tres años tomaste este gran desafío que forma parte de un sueño, tuviste una etapa, después vino otra etapa y después te llegó una nueva compañera, Lourdes Estefan. ¿Cómo fue ese momento en que te dicen ahora tu compañera va a ser Lourdes Estefan? Más allá de que la conocieras, más allá de que tuvieras una relación, siempre es esto que va a pasar ahora, ¿no? ¿Cómo fue y cómo es hoy a lo largo del tiempo? Claro, y sobre todo, ¿sabes qué? Es como que, ¿cómo vamos a ser como pareja? Porque obviamente yo sabía quién era Lourdes, pero nunca había compartido más allá de un hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? Nada. Entonces, era conocer a otra persona, era conocer a una nueva compañera, que yo estaba súper emocionada, la verdad, porque siempre he visto su carrera y la verdad que la admiro muchísimo hasta el día de hoy. Y era ver cómo vamos a compaginar, cómo vamos a llevar las dos el show, ¿no? Entonces, la verdad que desde el día uno me dio mucha emoción cuando la vi, porque cuando me lo dijeron, no sabía qué esperar porque no la conocía como tal. Entonces, una vez que ya comenzamos las dos a hacer el programa, que fuimos conociendo una de la otra, la verdad que ha sido una súper compañera. Hemos podido disfrutar del programa, nos hemos podido, ahora sí que apoyarla una en la otra, en momentos difíciles, en momentos de alegría, cuando nos han dado sorpresas por nuestros cumpleaños a ambas, o simplemente llevar el programa donde lo queremos llevar, ¿no? Que siento que las dos somos como que súper ambiciosas, en el buen sentido de la palabra, tenemos mucha hambre y mucha emoción por lo que hacemos, además de la pasión que le ponemos a cada uno de los programas, que ha sido un viaje, te puedo decir, excelente, mejor de lo que esperaba. Pero, digamos, no, eso estoy segura, pero digamos que uno, todos somos seres humanos, y uno tiene días y días, hay gente que no trabaja y hay gente que no, ¿cómo tú descubres que hay días en que Lourdes las tiene por ahí que apapachar un poco más, y hay días donde la tienes que dejar en su espacio? Bueno, tú sabes que yo creo que eso es como una relación de pareja, o sea, sobre todo, tú puedes ser novio de alguien, pero no conoces a esa persona hasta que te casas con ella. Entonces, yo siento que Lourdes y yo ya tenemos una relación, no de novias, sino de pareja, de pareja casadas, porque obviamente un show es una responsabilidad muy grande, entonces, obviamente con el convivio diario que tenemos, no solo en la pantalla, sino fuera de cuando llegamos a la oficina, que nos ponemos a revisar, nos ponemos a hablar con el equipo, ahí ya una a la otra sabe cuando necesito ese espacio, yo sé cuando ella necesita su espacio, cuando viene de caída, porque ella es muy alegre, muy siempre, siempre, vaya acá arriba, sí, sí, todo. Entonces, cuando ella viene abajo, yo como que es cuando yo me acerco y le digo, ¿estás bien? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien, va. Bueno, dale, cualquier cosa que necesites, aquí estoy, ¿no? Y a veces cuando viene también así exagerado, yo a veces le digo, bueno, Lourdes, yo sé, desde el primer día, yo le dije, ¿dónde te apagas? Hasta este momento no he encontrado dónde se le apaga el switch. Pero obviamente yo ya sé también cuando yo necesito mi espacio, cuando ella necesita el suyo, pero al final de cuentas siento que eso es, no en la pantalla, sino fuera de, ¿no? Tratamos de compartir lo más que podemos aquí en el trabajo, además de que cada una tiene sus cosas personales, y cosas de responsabilidades del trabajo aparte, ¿no? Claro. Siempre que estamos aquí, comemos juntas. ¿Qué comiste hoy? ¿Qué trajiste hoy? Nos damos tips de cómo podemos hacerle. Yo siempre le estoy diciendo, cómete primero la ensalada, no comas esto, cómelo otro. Ella es como que súper aplicada, sí, sí, te tengo que hacer caso, pero es que a veces no puedo. Ha estado súper juiciosa, de verdad, que con todo eso que la felicito mucho, porque ha bajado muchísimo de peso, es un reto que ella se puso. Y entonces es donde uno entiende como que, ok, ¿sabes qué? Lo está haciendo porque ella lo quiere hacer y vamos a darle ánimo, vamos a seguir echándole porras, ¿no? Pero siento que es igual una relación que sigue creciendo y que nos vamos conociendo, porque uno nunca deja de conocer a las personas. Así que también ese es un reto, ¿eh? Porque es como un esposo. Total, total. Conocer los humores de cada una y ver cuándo sí y cuándo no. Y que te siga, además, ¿no? Porque la química es súper importante, no solo en la vida, sino también en la pantalla. Claro, y en eso sí, yo de repente cuando, mira, ahorita estoy como que hemos estado la gripa que nos ha pegado a todo mundo, entonces de repente yo le digo, ¿sabes qué? Me siento que me va a dar cosa en cualquier momento. Cuando yo te pele los ojos o cuando ya, o sea, ya sabemos cuándo necesita la una o la otra entrar en acción porque a la otra le sucede algo. Entonces eso es súper cool. Es como que tú sabes que vas a ir al ruedo, pero vas a ir con alguien que va a estar a tu lado y te va a apoyar. Entonces no hay pierde y tú puedes saltar al vacío, pero sabes que alguien te va a cachar, como dicen por ahí. Seguro. Al Rojo Vivo ha tenido diferentes etapas. Empezó con María Celeste, tuvo diferentes etapas, tuvo crecimiento, caída, además, como todo en la vida. Yo sé que la competencia más importante es con uno mismo, porque así es como uno crece, pero también uno tiene competencia al lado, uno tiene un gordo y la flaca, que siempre ha sido como muy difícil ganarle porque es farándula, porque está asentado, pero ustedes han marcado un hecho histórico que es ganar en el rating a un programa tan establecido de farándula. ¿Cómo lo sientes en lo profesional y cómo lo sientes en lo personal ese logro? ¿Sabes qué? Ha sido un logro súper bueno y creo que todo tiene que ver con un equipo, con un equipo que ha puesto ese programa donde tenía que estar. Y sobre todo, o sea, estoy como que súper feliz porque gracias por reconocerlo. No pocas veces salen esas buenas noticias, pero que ha sido muy constante y fue muy constante también durante este último año. Siento también eso que tiene mucho que ver con la química que tenemos Lourdes y yo al aire, con lo que presentamos a la gente que le gusta. Bien dices, es un programa súper establecido, gordo y la flaca, que yo lo veía también cuando estaba aquí en los Estados Unidos, cuando recién llegué, entonces es como que algo que ya tiene la gente en la cabeza. Entonces darles esa opción diferente es lo que también nos ha beneficiado muchísimo a nosotros, que estoy feliz. Tú sabes que cada logro, ahora sí que cada palomita verde que se va aprendiendo es como una satisfacción de que estás haciendo las cosas bien, de que por lo menos el trabajo que haces, el sacrificio que muchas veces también ponemos en esta labor, está teniendo su recompensa. Y personalmente, yo, o sea, personalmente no lo veo mucho como que, ay, sí, les ganamos. No, al contrario, es como que, wow, lo podemos hacer, podemos seguir mejorando y podemos hacerlo más veces. Entonces, es un logro que le amerito a todo el equipo porque nada puede hacer uno solo, sino que es parte de la colaboración de todos y cada uno de los que hacemos el programa. Así que, ¿qué te puedo decir? Feliz, obviamente, uno cuando gana siempre se pone feliz. Por supuesto, por supuesto. Jessica, ¿cuál crees que es el éxito de este Al Rojo Vivo? Además de la empatía entre tú y Lourdes y obviamente el equipo, pero ¿cuál es ese éxito? ¿Cuál es eso que encontraron, que conquistaron y atraen al más público? Mira, yo creo que es darle a la gente lo que quiere ver, lo que se le hace curioso de ver, esas noticias que normalmente no se hablan en la televisión, esas noticias que vienen fuera de lo común. Eso hemos encontrado ahí como que la clave de que esas cosas que, al final de cuentas, Mandy, lo que uno ahorita ve en redes sociales es lo curioso, lo que te hace reír, lo que nunca imaginarías ver, lo que hay. O sea, ¿qué loco? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Y es lo que más atrae la atención. Entonces, poniéndolo en perspectiva de lo que es Al Rojo Vivo, tocamos esas historias de una manera distinta, locochonas, diferentes, curiosas, que atraen a la gente y atraen la curiosidad de la gente. Y creo que le hemos dado, obviamente sin perder la línea del profesionalismo, de lo que es el periodismo, a final de cuentas, pero dar una combinación de todo ha sido como que una de las claves, como una revista, ¿no? De lo que tú ves en una revista y ves un poquito de todo, desde noticias, desde lo que es entretenimiento, al final así como que, ay, los tips de belleza, oye, qué cool está eso. Oye, y el extraterrestre, que, bueno, muchos años se ha hablado de que, ay, Al Rojo Vivo, los extraterrestres no existen. Tupacabra. Ya existen, señores. Ya existen. Entonces son esas cosas diferentes, digamos, puestas de una manera distinta, de una manera única, que hemos encontrado que a la gente le ha gustado, además de todo lo que combina con nosotras al frente. Describes toda esta fórmula de éxito y te escucho y yo pienso en ti, o sea, te estás describiendo a ti y creo que también es como un sello característico tuyo que has conseguido romper con este patrón de las presentadoras o las periodistas de noticias porque tú también puedes ser sexy y lo demuestras, porque tú eres coqueta y lo demuestras, porque tú puedes tener el pelo largo y maquillarte y mostrar hijo y mostrar ejercicio y lo muestras. Y no es algo habitual de ver en las presentadoras o periodistas de noticias, ¿no? O sea, con lo que acabas de describir. Es algo que obviamente lo haces naturalmente, pero lo tuviste que pelear. Alguien te dijo no lo podías hacer y lo tuviste que defender o no. O tú eres quien tú eres y vas adelante con eso. Mira, gracias a Dios que siempre he sido quien soy, sin pretender ser alguien más, sin pretender quedar bien con nadie, hasta el momento no hay nadie que me haya dicho Jessica, no hagas eso. Mira, mejor no pongas esas fotos haciendo ejercicio o esos videos y mejor pon otras cosas haciendo labores en la casa. Hasta este momento nadie, Mandy, yo obviamente muestro en redes sociales lo que es mi vida, lo que es mi vida y es tan versátil como puedo estar haciendo ejercicio, dedicándome tiempo a mí, puedo estar trabajando o puedo estar en la casa doblando ropa, haciendo la comida, lavando los trastes, porque a final de cuentas creo que nosotros como mujeres somos tan versátiles que muy pocas veces nos damos nosotras mismas el valor que merecemos. y muy pocas veces también nos echamos porras a nosotras mismas de decir, ¿sabes qué? Tú lo puedes hacer y a lo mejor más que mostrar lo que hago es como que yo misma darme cuenta cuando yo veo esos videos de decir, qué bien lo estoy haciendo, sí se puede hacer y qué bueno que lo estoy haciendo porque así también es como una manera a mí misma de decirme, tú puedes hacer todo lo que tú quieras y mientras tú te sientas cómoda haciéndolo, ¿por qué no? Mira, mi mamá ni me dice nada. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Ya con esa tengo. Jessica, ¿y si alguna vez alguien te pidiera mira, baja esto, no hagas esto, no seas tú, ¿qué harías? Ay, no sé, es una muy buena pregunta porque bien dicen que hasta que no esté uno en esos zapatos sabes la decisión que pueda tomar a lo mejor. Yo ahorita te digo, ay no, claro que no, yo no le hago caso y sigo con lo mismo porque puede haber muchas circunstancias o muchas razones por las que te pidan hacerlo, ¿no? De repente alguien te dice tienes que quitarlo porque eso no es la imagen que queremos para el programa o qué sé yo, pero ay no sé Mandy, no sé qué haría, me la pusiste difícil porque nunca me ha sucedido entonces no tengo como referencia de cómo podría actuar. Lo que sí, volvemos a tu pregunta inicial, creo que defender la verdad y defender quién tú eres es súper importante porque también nadie va a venir a decirte lo que puedes o no puedes hacer en el sentido de quién eres tú y quién es tu esencia. Obviamente yo nunca voy a hacer nada de lo que yo me avergüence, de lo que yo no me sienta cómoda y creo que con esa línea digo yo, si yo no le incomodo a nadie, no me incomodo yo, digo tampoco debería incomodarle a los demás, ¿no? Pero bueno, cada quien piensa diferente. Totalmente. Volviste a la verdad y la verdad para mí está muy relacionada con la valentía y tú en lo que nos muestras y en lo que seguramente no nos muestras. Cada paso de tu vida está acompañado con un acto de valentía. Tú valientemente aceptaste el desafío de al rojo vivo cuando nacía tu bebé, cuando moría tu papá. Valientemente aceptaste hacer una regresión sabiendo lo que iba a salir, que iba a salir tu embarazo a los 17 años y tu hijo Rodrigo convertido en un angelito. ¿Cómo te preparas si es que te preparas para compartir estos actos de valentía? Te voy a confesar algo. Porque abres una puerta porque abres una puerta que sabes que no se vuelve a cerrar. Total. Mira, te voy a confesar algo y hablándolo con el equipo de PR, con Gerardo y todo. Yo dije, si voy a hacer una entrevista hablando de este tema, la quiero hacer con Mandy. Ay, gracias. Porque, te lo juro que sí, porque tú eres una de las personas que comprende, que escucha y que no juzga. y que no juzga.